¡Bop! 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 ¿Ey? ¿Te lo he firmado? No, pero... Era que no lo hablaba con Manantia, pa' Era de mi crew En medio de gaspa, voz de pico Nos fuimos por ahí vagueando Mientras los pibes estábamos ranchando Andando solo como un pibe consecuente Que en la calle solo un laburo se va buscando Así se puede ganar o se puede expresar Mis maneras de sentimientos largar Pero como sentimientos se van a descansar Sobre ambos te van ¡Bop! 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 ¡Dale calles! Bien, 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 hey, me parece que mi rap está a diario, me parece que mi rap sigue a diario, vos te estás pasando deshaciado, hoy no estás banalecita, así que aquí te va a doler demasiado, no te ves que te vas, pero volando al pasado, vos no lo entreverás dentro de las sábanas cuadrado, te podés quedar con tu mujer encamado, yo tal vez con la plaza, yo nací corrimando, así te voy clavando, rima tras otra en tu postra cansal, no, era la costra en tu nariz nasal, no sé ni lo que digo, vos tomate un uvanzal, dale un uvita y sal, mira, puede ser que los míos te lo tiritan mal, puede ser que yo no te lo grito, no te gritan man, porque vos sos malo, tu ram es muy cuadrado, será por eso que yo te mato y te morí como un buen sentado. Oh no. Ah, ha sido un falto, lo ve que el tema siempre lo redacto, puede ser que te mato lento también en tres cuartos, primero era un guasín simple y ahora con los dioses aprendí a crear contratos, atormentando tu neurona que piensas que la conta, pero eso no es verdad, chill, por eso que la gente traiciona, vos cosí lo emociona, para los chingles a personas, este es chill, es decir como se va saliendo dentro de las instrumentales, mira algo de sonar como más montales, puede ser que me tos yo, todo en las verbales, este estilo que se planta, pero por conexión sale, dale, si querés animarte a entrar, pegar con combates, vas a entender como que disparo a tu mente blanca, la verdad que no comparo, por tus 10 kilos negros y lo tuyo es zarpado, entonces, no entender que vos te vas, no más respuestas. Bo, 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 bo. Estamos todos drogados, niños sin aire, pero representando siempre a los nictal, este anda firmando contratos, yo no le vendo mi alma ni mi cuerpo a nadie, así que mi persona va a ser siempre mía, algunos creo que de la vía se desvían, entonces, varían, pero sin simpatía, van cayendo, solo es a la agonía, así que sobreivancé, pero como sobre dos, ya no los alcancé, ey, el pulso de tu mochila se fue, igual te descansé, así como un infradotado, pero como liza, algunos se quieren hacernos dotados, pero no, se alcanzan mi vuelo, algunos están revolados, vos decís que pala, no sé lo que es cala. ¡Ah, la alba! ¡Una, dos, tres, dos, uno! ¡Pasa con él! ¡Ah, la alba!